Hola a todos, bienvenido a la cocina de yo, yo misma y mis cosas. Hoy voy a preparar una tarta que me habéis pedido, que la tengo hecha en el horno, pero me habéis pedido que la hiciera en el microondas y aquí está. Ingredientes. 4 yogures naturales de 125 gramos cada uno, es sin azúcar. 150 gramos de azúcar. Son 3 cuartos de taza, pero también os voy a indicar lo que ocupa en un recipiente de yogur. 50 gramos de maicena, es un poco más de un cuarto de taza, no llega a ser la mitad. También os lo voy a indicar en un vasito de yogur para que veáis la cantidad exacta. 4 huevos tamaño L, 1 cucharada sopera, esta es la que voy a utilizar, de esencia de vainilla, y caramelo líquido o caramelo casero, si no tenéis caramelo líquido en casa. La maicena ocupa en un vasito de yogur, como estáis viendo, 3 cuartos del vasito, no llega a ser entero. Un vaso de azúcar y un cuarto de segundo, llega por aquí. Llega por aquí. Un vaso y un cuarto, un vasito y un cuarto de azúcar. Ahora lo vamos a batir todo. Este es el recipiente que yo voy a utilizar, mide 20 de diámetro por 7 de alto. Lo voy a caramelizar. Si no tenéis este tipo de caramelo o no os gusta, podéis hacer el caramelo casero. Simplemente utilizáis 5 cucharadas de agua por 6 cucharadas de azúcar y una cucharadita de las de café de jugo de limón. Todo al fuego hasta que se dore el caramelo, al gusto. Voy a verter, pero lo voy a pasar por el colador. El recipiente que vayáis a utilizar, que la mezcla quede como un par de dedos mínimo hasta lo que es el borde. Que no os quede lo que es la mezcla hasta los bordes, porque si no os va a rebosar. Ahora vamos a llevar al microondas. Introducimos en el microondas, sin tapadera y sin nada. Programamos 14 minutos a máxima potencia. Mi microondas es de 800. Durante el tiempo del microondas, a los 14 minutos le he sumado un minuto más, 15 minutos. Sin abrir el microondas, porque veía que todavía por el centro le quedaba. En total lo he tenido 15 minutos. Ahora lo vamos a dejar reposar dentro del microondas, sin abrir la puerta para nada, 30 minutos. A los 30 minutos sacamos del microondas. ¿Veis que se mueve en bloque? La voy a dejar que se enfríe un poquito fuera. Y ya después lo voy a llevar a la nevera para que se enfríe completamente. Antes de desmoldar. Y una vez completamente frío, voy a desmoldar. Y aquí os enseño esta tarta de yogur. Mirad qué maravilla. Voy a hacer un corte. Mirad qué corte más rico tiene esta tarta. Mirad qué corte más. Esto está súper rico. Qué buena. Y qué fácil. Bueno, habéis visto que es súper rápida. 15 minutos ahí en el microondas. Después la dejamos reposar unos 20-30 minutos con el microondas cerrado. No lo abráis para que se termine de hacer con ese calor residual que le queda en el microondas. Y nos queda una tarta más rica. La verdad que es una pura delicia. Y habéis visto que queda muy, muy bien. Así que espero que os haya gustado la receta. Que me dejéis ese like marcado. Y que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho para que así YouTube me tenga más en cuenta. Y sigas sugiriendo mis vídeos. Y puedas venir a verme muchísimas más veces. Así que solamente ya me queda deciros que muchísimas gracias por venir a verme una vez más. Y os mando millones de besos. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!